hola qué tal bienvenidos un día más que estamos etapa 4 del giro de italia 2013 policastro busentino serra san bruno 243 kilómetros de nueva palisilla nos vamos a meter no sé si lo dije en el anterior vídeo pero ya he hecho abandonar a los dos chavalitos de mi equipo porque sé que son una remora y estos chavales con tan poco nivel no tienen nada que hacer para tener que estar pendiente de ellos y eso para eso me quedo con mis siete hombres y intentar algo por lo menos están así en gris pero llegan muy cortos muy cortos aquí vamos a intentar minimizar daño yo creo intentar llegar lo más cerca que podamos con danny moreno pero porque se cambia solo esto todo el rato tío a ver que el líder es danny moreno no sea pesado como el tío bien y ame churruca libre es que joder si normalmente eso no se cambia nunca así así mira yo ni saber qué grande el tío la verdad que somos maglia rosa pero bueno a mí me da igual yo no ni voy a tirar ni nada porque es algo para ponerme a tirar venga vamos allá vamos de tapón a ver qué podemos hacer a intentar aguantar como podamos danny moreno el 1 con el ame churruca nuestro mes más fiable con jose como número 2 con el egoí martínez pero lo siento no puedo un chausti el 3 jonizaguirre el 4 a yo le vamos a dejar libre por respeto a la maglia no el tío se la ha ganado por lo menos esta etapa que nadie no va a trabajar por nadie y castro viejo pues para los bidoncitos es que no queda otra el corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón vamos esos puntitos que te vas a llevar chavalote vamos yo en esos puntitos se enseñan más puntitos para el mayor de la regularidad que oye que no te lo vas no te lo vas a llevar pero bueno por lo menos lo luchamos un poquito y nos divertimos un rato venga ya vamos 50 meta empieza lo duro duro las sensaciones javi moreno 0 cobo 0 y chausti 0 sabirre menos 2 castro viejo menos 4 bueno por lo menos están en 0 que me temía algo peor todavía bien chausti a 78 y sufre el tío vamos danny eh que realmente tú eres nuestra única esperanza mira dani ha subido un punto yo creo de montaña eh con el entrenamiento o algo porque yo juraría que tenía 77 pero ahora no me acuerdo la verdad bueno bueno se les va a ver aquí movimiento diluca como lo como lucha el tío diluca siempre eh Danilo Diluca 72 En otros ProCiclinMane yo me acuerdo que Diluca era una bestia Te echabas el giro y tenías que lucharlo con Diluca siempre, siempre A la bestia Bueno, a ver, que yo sé que Diluca era bueno en su momento, ¿no? Pero me refiero que en el ProCiclinMane era una bestia A ver, ¿quién está escapado? Que no lo he visto, la verdad Ah, la gente de siempre, el Florencio, todos estos No es como se han tocado los huelecillos cuando ataca con... A ver, a ver Joder, qué movimiento hay aquí, tío Yo no sé cómo está la gente de fuerte, ¿eh? Churruca lo llevo reventadito al pobre Pero bueno, me tiene a Dani Moreno ahí arribita Qué bueno, Churruca, joder, qué espectáculo Mira, John está ahí aguantando, ¿eh? Que quieras que no No está tan mal Pero Churruca está bastante bien de forma, yo creo No sé por qué está sufriendo tantísimo Joder, es que entre... El Astana de Nibali Y el Sky de Froome Que por cierto, el Astana de Nibali Y el Sky de Froome Pero bien, qué raro ¿Dónde estarán? Miráles por aquí No, pues no veo ni a Froome Ni a... Estará más para abajo Uran, Wings Ahí están, ahí están Esperando la siguiente montañita, ¿no? Qué cabrones Ve a mí que Nibali está diciendo Vamos, chavales Poned esto duro Que aquí la voy a liar parda Y Scarponi también, ¿no? Porque está aquí el Lampre tirando Aquí los italianos quieren espectáculo en su ronda Está claro Ah, Scarponi Ay, qué pena que Danny Moreno Este tan cortito de forma Aquí hay que aguantar Como sea, chavales Yo no sé No sé cómo lo vamos a hacer Pero aquí hay que aguantar De alguna manera, tío Corre, venga Vete a por un bidoncito Que te da tiempo, yo creo Vamos, Jonathan, ¿eh? Confiamos en ti, tío Esto no creo yo Que tenga muchas posibilidades, ¿eh? Pues lo que queda No tiene ni dos minutos de ventaja Estamos ya aquí Esto no veas cómo lo han animado Los amiguetes, ¿eh? Castro vieja, ¿dónde te has ido? Ah, vale, vale Guay, guay, guay Guay, qué bien, tío Qué bien Qué bien, sobradísimo Sí, señor, Jonathan Muy bien, tío Hay un bidoncito Que nos viene guay Para el último tramo Venga, se va a churruca Que está pobre Ahí, ahí Ya voy, venga Vamos, Jonathan, hijo Bien, bien Venga Tampoco puedo subirlo mucho más Porque es que la subida es larga Si ya 78 Si los pongo con el punto a 78 Vamos, no llegan con barra ninguno Ahora mismo Ni más con la forma que tienen Pero bueno Los tengo aquí para que intenten aguantar lo más arriba que puedan Va a estar difícil, ¿eh? Aquí poder salvar los muebles Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos A ver si conseguimos una buena posición Joder 20 kilometrillos Y esto ya se ve ahí arriba Cómo empieza la montaña ¿Lo veis? ¿Ves el cochecillo por aquí? Cómo me mola eso Venga, aquí arribita, ¿eh, Dani? No te quiero abajo ni un segundo Mira, John, qué bien el tío Y Benyat igual Y Benyat igual Yo NG tiene demasiado poco para esto, tío Lo que pasa es que a ver si El ánimo de llevar la magna le sirve para algo Mira, pero aquí vais bien, ¿eh? Da igual A mí me da igual Todos los que ataquen Hagan lo que quieran Así que no puedo responder ataques Estoy como para responder ataques Mira, mira, mira Ahí arribita Mira Samuel Mira Samuel Joder, siempre lo intenta Samuel Qué grande Samuel, ¿eh? Mira ¿Quién es este? Urán Joder, ya tiene a Urán Para hacer todos los ataques Y los otros dos ahí Tocándose los huevecillos A ver Dani aquí Bien arriba solo ya Venga, mez Tú descansa, tío Eh ¿Cómo? Atento, porfa A ver, ahora que hay parón Quiero Quiero para arriba, tío Ahora no os quedéis bloqueados Por favor, os lo pido Que ahora es un momento crucial Ay, ay, ay Pero no te me quedes bloqueadito Por favor Ay, 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 ay Bien, Dani Bien, bien, bien Bien, bien, bien ahí arriba, tío Vamos, ¿cómo, tío? No me jodas, macho Oh, qué tío Ya, ya lo veo Venga, Dani Vamos, chaval Venga, joder Qué bien John, ¿eh? Joder, qué bien John, tío Vamos, macho Venga, aquí déjase un poquito Yo también déjase un poquito Anda Bien, bien Macho, ¿por qué sé? ¿Qué pasa? Venga, vamos para arriba ya Los corredores están entrando los últimos 10 kilómetros Qué tironcillos más tontos ahí Mirad que al poni como lo intenta Joder, pero es que esto me da rampita ahora Mira, pero vais bien, ¿eh? Yo los veo mal Vamos, chavales Venga, que no queda mucho John Que yo creo que puede salvar la maglia y todo Bueno, esto ya es... Bueno, ya nada, nada Olvídate Y ha atacado el animalote Mira, van todos detrás Y From, pues no veo a From, ¿eh? Vosotros tenéis que ir así Yo lo siento, pero es que tenéis que ir así Tú puedes subir un poquito más, yo creo, ¿eh, Dani? Además es que lo necesitas Porque te veo aquí un poquito Y tú igual, veñad Venga, y tú igual Si es que ya estamos aquí casi Cinco kilómetros a meta Cinco kilómetros a meta Venga, venga, pues más, más, más fuerza Venga, venga, venga Venga, venga, tío Mira cómo estás aguantando, Johnny Mira cómo estás aguantando tú, tío, perro Venga, Goy, deja esa Va por delante tú ya, Goy y todo Macho, de verdad Mira, ya están llegando a meta, ¿eh? Ah, no, no, no Mira a Nibali, qué jodido Pues nos ha pillado y hay unos metragos que no vea Bueno, bueno, hemos aguantado bien, ¿eh? La primera etapa, venga Ah, y al último que le doy es a John Se le tola ahí Bueno, bueno, bueno Hemos aguantado muy, muy bien Mira a Samuel, qué fuerza el tío Si eso Cataldo, Wiggins No, pues nada, ¿eh? No nos ha picado nada al final Nada, nada Ha ganado la etapa, pero hemos llegado ahí con él Bueno, el primer contacto con la alta montaña Bueno, alta montaña tampoco, porque tampoco Luego era tan duro, lo hemos hecho bastante bien Así en el perfil parecía mucho más duro De lo que ha sido, yo creo Yo creo, no, seguro, vamos Bien, Ana, a mí se ha aguantado todo bien Ay, que le ha pasado a Metz Joder, a Metz, tío Cómo te ha quedado tan atrás Miran las naranjas, ¿eh? Mira, peta aquí Cómo te ha quedado tan atrás a Metz, joder Bueno, venga, te lo perdonamos porque eres una bestia Anda, si al final hemos hecho octavo, noveno y décimo Anda, pues ni tan mal, ¿no? Yo en octavo, que pilláis puntillos para el mayor No, si al final lo defiende Mira, mi censo, hemos hecho octavo, noveno y décimo al final Dionisio Aguirre queda octavo Qué bonito, ¿eh? Mira, al final que si lo celebro un poco más y te lo levantan Muy bien, muy bien Mira, Aníbal y el tío Ya se veía cuando ha empezado a tirar como han tirado Ay, me he equivocado Joder, me he equivocado, lo siento, chicos Perdóname, me he equivocado No me he dado cuenta y he quitado el podio Ay, qué tonto Ay Bueno, esto sigue igual Nivel y dos segunditos, ya, solo Este quiere la bagleada lo antes posible Montaña Moravito, sigue ahí, de líder ¿Esto no da puntos de la montaña o qué? Sí, me imagino que sí, pero muy poco 66 puntitos, yo ni zaguerre, ¿eh? Lo que ha pillado ahí del octavo y... Y la primera El primer esplique que no lo hemos llevado Y mira, jovenez, bien Bueno, con el máximo al líder En el equipo que ahora es que ya tenemos dos menos Así que nada Bueno, Nivali Mostrando sus cartas Mostrando que es el favorito A ver que... Cómo están los Sky, pero vamos Nivali, Skarponi también ha atacado antes O sea, ahí va a estar Los italianos quieren ganar en su casa Esto es lo que hay Y más Vincenzo Que cada día es más fuerte el tío Así que nada, chicos Nos vemos en la siguiente etapa Que es etapa 5 Cosenza Matera Y aquí es lo mismo Tenemos alguna posibilidad también Un repechito aquí al final Ya está calentándose John A ver cómo está de forma Y nada A seguir mejorando nuestros corredores A ver si conseguimos llegar hasta Con un poquito mejor de forma De momento La primera la hemos salvado Pensábamos que íbamos a perder tiempo Y hemos aguantado Así que... A ver qué nos depara En las siguientes etapas Venga Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Muchas gracias por verlo como siempre Y un saludo A cuidarse